Yo creo que a mí me criaron, o sea, para ser fuerte, o sea, la verdad que yo en eso admiro a mis dos papás que nos criaron de que uno es fuerte y que en esta vida ellos no están ahí para resolverlo todo, o sea, y que si usted quiere algo, lúchelo. Lizeth Castro TV y el Banco Popular lo invitan a soñar. Hágalo, si se puede. Yo sí, soy de profesión abogada, soy hija de médico, soy súper programada, súper estructurada y sí como el aventarme sí me lo cuestionaba más que una persona que tal vez diga, no, yo me aviento y así, pero en el momento yo creo que como que las dos fuerzas y yo dije, hay que hacerlo, ¿por qué no? Como que siempre he sido una mujer de que si yo tengo que mover la maceta, yo la muevo, yo no voy a esperar a que llegue un hombre a moverla, o sea, me voy a ver como una desingenio y lo hago. Entonces yo creo que eso es parte de mi personalidad y eso definitivamente creo que es un plus que tengo para poder hacerlo. Lo tomamos como un proyecto de vida, o sea, no lo tomamos ni como un pasatiempo, ni con la idea de trabajar menos y tirarnos la rico, ¿verdad? Y ganar más, sino como un proyecto de vida, con el amor más grande del mundo y como de verdad fuera el chiquito que no tenemos todavía, o sea, literalmente nuestro negocio es nuestro bebé. Esto le da un mundo, un panorama, que aunque vos seas muy profesional, en el caso mío que siempre trabajé en bufetes, yo creo que cuando vos entras a este tipo de negocios en donde lidias con gente que nunca había lidiado, porque no es lo mismo lidiar, ¿verdad? Creo que te abre un mundo en donde uno dice de verdad que hay mucha necesidad, hay muchas cosas que uno cree que no ve, y a veces digo que a veces la gente vive como los caballos de tope, ¿verdad? Que vivís nada más viendo lo que tenés por el frente, y creo que esto ha sido una enseñanza enorme. La innovación consiste en crear sabores. Un arroz con leche cremoso, pero de sabores. Por ejemplo, esto es chocolate y mantequilla de maní. Sabe espectacular. También tenemos una opción más light para los que se quieren cuidar. Esto es arroz con leche de ron con pasas endulzado con esplenda. Es sencillamente arroz, esplenda y leche. Totalmente apto para una persona diabética. Otra innovación, galletas Oreo. ¿Qué más rico que una galleta Oreo? En arroz con leche, de sabor a vainilla, con galletas. Esto es la locura de cualquier niño. Mujeres, lo que les puedo decir es que si tienen una idea que les apasiona, desarrollenla, háganla con amor. No tengan miedo, no es fácil, pero tomen esos desafíos como oportunidades para hacer crecer algo que realmente quieran hacer bien. De verdad, que yo como consejo que les doy es háganlo, no lo piensen, háganlo porque alguien les va a robar antes su idea. Háganlo, desarrollenlo con ganas y suerte, o sea que sí se puede.